Rema, rema, rema tu bote, suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote, suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Papá te quiere y yo también Papá te quiere y yo también El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, 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 B Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre O, O, O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B, I, N, G, O, 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 Bingo fue su nombre Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar La E en la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, cacamello La D en la muñeca, muñeca La S en el codo, co, co, codo La F en el pie, pie La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, jarrón La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, va, vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Los que ellas hacen Si, si Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como Mira como Tras las posas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Havías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos lara como Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía, conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, la sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Espero para ti, espero para ti, espero para ti Pacientemente, pacientemente, empezando, espero para ti, espero para ti Hasta que maría apareció Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos En tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos En tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito Gracias por ver el video. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya cante mi ABC. Cantarás conmigo la próxima vez. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya cante mi ABC. ABC, Cantarás conmigo la próxima vez. Soy un cuadrado, un cuadrado. Soy un cuadrado, un cuadrado. Soy un círculo, un círculo. Y yo doy la vuelta. Yo no tengo ningún lado. Soy un círculo, un círculo. Soy un triángulo, un triángulo. Tengo forma puntiaguda. Yo tengo tres lados. Soy un triángulo, un triángulo. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy un cuadrado muy largo. Yo tengo cuatro lados. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella. Muy lejos en el cielo. Con cinco brazos puntiagudos. Soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, corazón. Soy curvo e inteligente. Soy una figura encantadora. Soy un corazón, corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy brillante y radiante. Soy un diamante, un diamante. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Papá va a llevarnos al zoológico mañana. Al zoológico mañana. Al zoológico mañana. Papá va a llevarnos al zoológico mañana. Todo el día podemos jugar. Vamos al zoológico. ¿Pero qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Veo un elefante con una larga trompa. Grandes orejas y una larga trompa. Aspirando maníes con su larga trompa. Todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. ¿Pero qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Ve todos los bonos que se están rascando. Saltando alrededor y se están rascando. De su cola se están colgando. Todo el día nos podemos quedar. Vamos al zoológico. ¿Pero qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Hay un gran oso negro que está resoplando. Su pelo es muy pesado y está resoplando. No te le acerques porque está resoplando. O no te podrás quedar. Vamos al zoológico. ¿Pero qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico. Nos quedamos todo el día y nos dio... Un viejo búho sentado en un doble. ¡Pero qué hay de ti, 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 ti! Cuanto más escuchaba, menos hablaba. Cuanto más escuchaba, menos hablaba. Cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó. ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él. Un viejo búho sentado en un roble. Cuanto más escuchaba, menos hablaba. Cuanto más escuchaba, menos hablaba. Cuanto más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó. Porque no somos como esa ave, podemos tratar de ser como él Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al león, el león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el león venció al león, el león venció al unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de nanolita конечно Diddle, diddle, dumpling, mijo John Diddle, diddle, dumpling, mijo John Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo John Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia ¡Bum! 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña barama a recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia ¡Bum! 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 Las hormigas marchan de siete en siete ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de ocho en ocho ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia ¡Bum! 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 Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Poli, una muñeca enferma, tenía ir rápido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía ir rápido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Gato, gatito Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Gracias por ver el video.